Y ponga mucha atención porque representantes del gobierno y dirigentes del Partido Arena se reunieron con el objetivo de iniciar una mesa técnica de trabajo para buscar mecanismos que permitan sanear las finanzas públicas. En la primera reunión acordaron integrar equipos del Ejecutivo y también del Partido de Posición para iniciar la discusión de propuestas, mismas que ya fueron expuestas durante el primer encuentro. Está previsto que el próximo lunes 10 de octubre inicien los acercamientos para llegar a acuerdos en la búsqueda de conciencia en los temas de discusión. El encuentro en el que participó también el presidente Salvador Sánchez Serén se propuso varias iniciativas, entre las que destacan una ley de responsabilidad fiscal, la emisión de títulos valores por 1.200 millones de dólares, la reconversión de deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, un ajuste fiscal en el lado del ingreso y del gasto, además de una reforma al sistema de pensiones y un ajuste presupuestario entre algunas temáticas.